A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos, y esta vez programa monográfico sobre la Feria de Bilbao del año 2019. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En estas fechas es obligado a hablar de la Feria de Bilbao, que es la tercera cumbre de la temporada junto a Sevilla y Madrid. Por lo tanto, programa monográfico dedicado, única y exclusivamente a las corridas generales de Bilbao. Corridas que han tenido un enorme éxito artístico, pero no así de público. Y esta última circunstancia ha dado mucho que hablar, porque desgraciadamente la Plaza de Toros de Bilbao en los últimos años está envuelta en la polémica y hay mucha política detrás de ella. Y desde luego eso ha dado mucho que hablar en la Feria, pero antes de hablar de la política, de lo que han sido las corridas generales de Bilbao, pues es obligado a hablar de toros y de toreros, que es lo principal. Y porque desde luego en ese sentido ha sido una feria triunfal y yo que llevo 40 años viendo toros en Bilbao, yo creo que es la feria más triunfal que he conocido. Y como pueden ustedes ver, soy un aficionado veterano de Bilbao, no he llegado antes de ayer. Y he conocido la Plaza de Bilbao en muy distintas circunstancias. Pues bueno, pues nunca hemos visto una feria tan triunfal como la de este año 2019. Aunque sí que es cierto que hay que matizar el triunfalismo, porque lo verdaderamente grande en materia de toreros fue lo que hizo Pacureña. Lo de Pacureña se salió de lo normal y fue lo que va a perdurar de cara al futuro y lo que hizo de la Feria de Bilbao 2019 una feria inolvidable. El resto de las actuaciones de toreros pues están en un tono más normal y sobre todo hay que hablar del buen juego de los toros. Bilbao confirma una tendencia que se viene repitiendo ya en los últimos años y muy especialmente en esta temporada, después de haber visto Sevilla, Madrid, Pamplona, que es el buen juego del toro. Yo creo que es una de las grandes noticias de estos últimos tiempos. Lo bueno es que están saliendo los toros. Las caídas, que fueron un auténtico suplicio para el aficionado en los años 80 y 90, prácticamente han desaparecido. Y los ganaderos han conseguido que un toro muy grande sea capaz de embestir con mucha repetición y con mucha duración. Se ha llegado a un toro muy importante y desde luego en esta Feria de Bilbao hemos visto grandes toros. Hasta tal punto que yo creo que de las ocho corridas de toros lidiadas, yo creo que solo dos no deben repetir. No debe repetir Zalduendo, que lidió una corrida floja y de poca raza. Y tampoco debe repetir Fuenteimbro, que desde luego estuvo a un nivel muy por debajo de lo que nos acostumbra. Pero el resto de las ganaderías, desde luego, deben repetir. Victorino, sin lidiar su mejor corrida, echó una corrida interesante. Torrestrella volvió a lidiar una vez más una corrida muy encastada. Victoriano del Río lidió una corrida importante con un toro extraordinario, que fue el famoso toro ruiseñor, al que se le han dado todos los premios de la feria con toda justicia. De la corrida de Garcigrande se ha hablado poco a posteriori, pero fue para mí la corrida más completa y la que más embistió. La corrida de Jandilla, sin tener el nivel de Victoriano del Río ni Garcigrande, pues tuvo muy buenos toros. Y desde luego propició el gran triunfo de Pacureña. Y por último, la corrida de Miura nos encantó. Nos encantó por Hechuras, porque fue una corrida con el trapío clásico de la ganadería. Y luego también nos gustó por Juego, porque no se cayó nada y además hubo dos toros muy importantes, como fueron el primero y el sexto. Entonces, como pueden ver ustedes, la feria desde el punto de vista del toro fue una feria muy importante. Vamos a repasar, si ustedes me lo permiten, la feria día por día. Y voy a empezar directamente por la segunda corrida, porque en la primera no estuve. La primera era una corrida de rejones, una corrida protagonizada por los hermosos de Mendoza, padre e hijo, y la rejoneadora Lea Vicenes. Y no estuve, no fui. Me fui al Burgo de Osma, provincia de Soria, pues a ver una corrida de mi amigo Joaquín Murteira Grave. Una corrida de toros. No quise ir a la corrida de rejones, porque me parece que es un cartel archirrepetido, que es un cartel donde los hermosos de Mendoza se lo guisan y se lo comen, pero es un cartel donde, desde luego, la competencia brilla por su ausencia. Porque todo el mundo sabe que en esa corrida tiene que estar obligadamente Diego Ventura. Un cartel familiar, con el acompañamiento de Lea Vicenes, que desde luego no molesta, y que rejonea muy lejos, muy lejos, muy lejos. No tenía ningún interés la corrida y, desde luego, no fui a verla. Y creo que mi criterio lo comparten un montón de personas, porque la entrada fue flojísima, según me han contado. La más floja en corrida de rejones que se recuerda en Bilbao en los últimos tiempos. Por lo tanto, empecé la feria el día de la segunda corrida de abono, que era la primera de a pie. Y salí de una corrida de Victorino Martín. En una tarde lluviosa y con una entrada muy floja, pues vimos unos victorinos muy armados, con mucha cara, con muchos pitones. Y eran toros bareados, no eran toros muy cuajados, pero desde luego compensaban con creces su presencia por los grandes pitones que tenían. Y sin ser una corrida especialmente buena de Victorino, pues sí que hubo algún toro interesante. Sobre todo, habría que destacar el lote del Cid. El Cid se llevó el mejor toro de la corrida, que fue el toro segundo, que fue un toro noble, un toro que embistió bien por el pitón izquierdo. Y luego se llevó el toro más encastado del encierro, que fue el quinto. Al Cid se le dio un homenaje en el paseillo, se le bailó un aurrescu, por ser la última tarde que toreaba en Bilbao. Un público generoso le regaló la oreja del segundo, pero desde luego estuvo muy por debajo de ese segundo toro de la tarde, que como ya he dicho, tenía un muy buen pitón izquierdo y el Cid estuvo muy desconfiado y nunca se quedó quieto con él. Como tampoco se quedó quieto con el encastadísimo quinto. Tuvo un lote muy importante, un toro para torear con gusto y un toro para imponerse a él y triunfar con el dominio y el valor. Y desde luego, otra vez el Cid volvió a mostrar una imagen muy pobre y desde luego lo mejor que puede hacer es lo que va a hacer, es retirarse. Muy por debajo de lo que el propio Cid ha mostrado en la propia plaza de Bilbao en sus años buenos y precisamente con Victorinos. Bueno, Emilio de Justo cortó otra oreja, pero la oreja de Emilio de Justo no tiene nada que ver con la del Cid, porque la del Cid ya he dicho que fue fruto de una despedida cariñosa, una oreja que desde luego no tuvo sustento en la actuación del torero, porque como ya hemos dicho fue incapaz de estarse quieto. Sin embargo, la de Emilio de Justo fue una orejaza, una de las orejas con más justificación, una de las orejas más importantes cortada en las corridas generales de Bilbao. Un toro muy encastado también, un toro muy listo, un toro que se quedaba por debajo y Emilio de Justo pues quiso hacer desde el primer momento el toreo más puro, el toreo más clásico, lo consiguió en algunas ocasiones, le robó naturales muy buenos, pues con su buen gusto característico, dio la cara, fue capaz de dar muletazos largos a un toro que se quedaba corto y luego fue cogido. En un momento dado, el toro que era listo le vio y le pegó una voltereta espectacular, le hizo incluso, le hirió en una oreja. Emilio de Justo dejó un pinchazo en todo lo alto, vuelvo a repetir, siempre lo digo, es mejor un pinchazo en todo lo alto que una estocada baja, un pinchazo en todo lo alto no es un desdoro y después pues mató de una muy buena estocada, entrando muy recto, mató muy bien al toro y como he dicho, esta oreja de Emilio de Justo pues ha sido desde luego de las demás categorías de la feria. Curro Díaz, por la acogida de Emilio de Justo, tuvo que matar tres toros. Tuvo su lote, su lote original, el primero y el cuarto, digamos que fue el lote más flojo de la corrida de Victorino, pues dos toros de poca fuerza y de poca sustancia y el sexto fue un toro, desde luego, con muchísimo más que torear, un toro muchísimo más exigente y digamos que Curro Díaz al menos dio la cara y estuvo con dignidad delante de él. Por lo tanto, la corrida tuvo un cierto interés y tuvo todavía mucho más interés la corrida del día después. Toros de Torre Estrella para un cartel muy joven, porque los torearon Román, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame. Muy poca gente en la plaza y ya ese día no llovía. Quizá los toreros jóvenes no son conocidos entre el gran público y dicen muy poco, pero este cartel, a pesar de la escasa acogida de público, pues era un cartel que tenía su interés y que era un cartel que verdaderamente estaba justificado dentro de la feria, porque a los toreros jóvenes hay que darles oportunidades. La corrida de Torre Estrella fue tan bonita como de costumbre, pues una corrida muy variopinta, una corrida muy multicolor, con coloraos, con ensabanaos, con burracos, pues con esa presentación que siempre hace gala Torre Estrella. Y luego la corrida fue una corrida muy encastada y tuvo un toro muy destacado, que fue un toro que le tocó a Luis David Adame, se llamó Florista, fue un toro muy bravo de principio a fin y fue un toro que mereció la vuelta al ruedo. Fue un toro completo, el tal Florista, porque normalmente el toro de clase no suele tener fuerza y el toro de fuerza no suele tener clase, pues Florista reunió ambas cosas. Fue un toro que embistió muy alegre, pero además cuando se corría la mano, pues seguía la muleta hasta el final con mucha calidad. Los detractores del toro han dicho que al toro le picara un poco. Es cierto, no le pegaron mucho, pero siempre fue al caballo muy alegre y muy pronto y se quedó debajo del peto. Y luego también, claro, aquí habría que abrir el debate de cuánto hay que pegar un toro o cuánto no hay que pegarle, porque muy probablemente el castigo que estén recibiendo los toros actuales es un castigo absolutamente excesivo. Antiguamente lo que era el puyazo era un encuentro con el caballo y era la herida de la puya nada más. Ahora, en cambio, todo es mucho más largo porque el toro aprieta, se queda debajo, el picador recarga y, por lo tanto, un pullazo de los de ahora es como 10 de los de hace 60, 70, 80 años. Por lo tanto, eso también habría que debatirlo y habría que precisarlo. Yo creo que fue un toro muy alegre, que fue muy bien al caballo, que hizo todo bien y, desde luego, para mí es uno de los toros de la feria. Y lo que pasa es que luego, claro, luego salió el gran ruiseñor, pero, desde luego, es un toro muy destacado, este toro de Torre Estrella. Y, delante de la corrida de Torre Estrella, vimos por primera vez a Román, después de la cornada horrible de San Isidro. Acuérdense ustedes que Román, en la corrida de Baltasar Iván en San Isidro, se tiró a matar o morir, y un toro de Baltasar Iván le dio una cornada fortísima en el muslo. La típica cornada que descentra a un torero por mucho tiempo y la típica cornada que hace que te lo pienses, porque es que estuvo verdaderamente al borde de la muerte, vamos, un cornalón. Bueno, pues me gustó mucho, Román. Me gustó mucho porque parece que tiene valor del bueno. Es decir, ese valor que no se resiente ni con las cornadas graves. Y estuvo muy bien. Tuvo un primer toro colorado, un toro que, por la justeza de fuerzas, se defendió mucho y dio muchos cabezazos, porque la casta con poca fuerza lleva a defenderse y lleva a la violencia en el último tercio. El toro se defendió mucho, el toro fue brusco, el toro fue áspero, y, a pesar de esta brusquedad y de esta aspereza, pues Román se asentó mucho, echó la muleta adelante y llevó al toro intentando dar el muletazo largo, a pesar de que el toro echaba la cara arriba y le ponía los pitones en la cara. Estuvo muy firme, muy firme y aguantó muchas tarascadas. Y luego en el cuarto volvió a estar muy bien. Un toro noble, sin más, que alguna vez dio la impresión de que se podía venir abajo y, en cambio, el toro no se vino abajo, sino todo lo contrario, fue a más. Y fue a más porque Román construye muy bien las faenas, es un buen arquitecto. A base de consentir al toro, de llevarle muy despacio, de llevarle muy largo, de esperarle mucho, pues consiguió que el toro fuera cada vez más largo, consiguió dar las series también, cada vez de más muletazos y acabó construyendo una faena, pues, muy bien estructurada y muy bien cimentada. Le acabó toreando muy largo, muy limpio y muy ligado. Y además le mató bien. Y de modo sorprendente, no le dieron la oreja, porque esta hubiera sido una oreja totalmente justificada y merecida. Pero, a pesar de que no le dieron la oreja, la impresión que dejó Román fue muy buena. Y eso que, digamos, que no tuvo, digamos, los toros más propicios. Porque los toros más propicios, le tocaron a Luis David Zadame. Ya he hablado del tercero de la tarde, el famoso florista, que fue un toro extraordinario. Pero también hay que hacer mención del muy buen sexto, que fue un toro muy noble. Y un toro que tuvo un gran pitón derecho. Por lo tanto, se llevó todo lo bueno de la corrida, se lo llevó Luis David. Tuvo un primer toro muy encastado, y luego un segundo toro muy noble y de mucha calidad. Y Luis David, pues, no perdona un quite, muestra mucho entusiasmo, quiere agradar al público a toda costa, pero también hay mucho barullo. En la primera faena hubo mucho trallazo, mucho muletazo rápido. El toro, que era muy pronto y muy repetidor, le sorprendió muchas veces. Muchas veces se echó el toro muy fuera, muchas veces se quedó muy fuera de cacho. Fue una faena muy embarullada y muy por debajo de la calidad del toro. Eso sí, le pinchó, pero intentando matar, intentando incluso matar recibiendo. Y luego le dio una buena estocada. Desde luego la faena no justificaba la oreja, pero la gente la pidió, y como la primera la da el público, pues la concedió el presidente. Y el sexto fue un toro muy noble, también estuvo muy embarullado y muy fuera de cacho, pero le mató muy bien y cortó una oreja, porque ya se sabe que la suerte de matar es la suerte suprema y es la que da las orejas. Por lo tanto, Luis David Adame estuvo muy por debajo de los toros en las faenas de muleta, pero mató bien y cortó una y una oreja, una oreja y una oreja. Claro, aquí el señor presidente, Matías González, pues se ve en un apuro, porque claro, el primer trofeo según el reglamento lo concede el público y las orejas se pidieron, por lo tanto tiene que darlas. Pero claro, aquí se tiene que iniciar otro debate muy interesante, que es el de la degradación del público de Bilbao. Es decir, el público de Bilbao, pues es un público que ha decaído muchísimo, no solo en cantidad, sino también en calidad, y ahora pues es un público que no tiene nada que envidiarle al público de Benidorm, pues es un público absolutamente impresionable, un público absolutamente ignorante, un público que se decanta por el peor toreo, pues este es un problema que existe en Bilbao, es decir, el público actual pues no está a la altura de la categoría histórica de la plaza, pero señores, que esto no es un problema exclusivo de Bilbao, la degradación del público ha tenido lugar en todas las plazas importantes, o les recuerdo la cachupinada y la verbena de Cayetano en San Fermín, por hablar de un asunto reciente, pero también si quieren nos podemos ir a la muy prestigiosa y a la muy bella maestranza, pues la muy prestigiosa y la muy bella maestranza tuvo en Rivera Ordóñez uno de sus toreros preferidos en los años 90, y luego ha perdido la cabeza con Manzanares, hace pocos años, ¿ustedes se creen que en tiempos de Pepe Lisbázquez, de Chicuelo, la plaza de Sevilla era así? Pues no, es decir, ha habido una degradación general en todas las plazas, es decir, los aficionados entendidos se mueren y no tienen un recambio de su nivel, y es un público pues digamos más verbenero y más zarzuelero, pues bueno, pues eso ha pasado también en la plaza de Bilbao, yo me acuerdo de la plaza de Bilbao de mi niñez y de mi primera juventud, pues que era un público pues muy frío, un público muy analítico y un público que medía muchísimo los trofeos y desde luego pues un público que exigía con una intensidad que ahora no exige. ¿Dónde está ese público? Pues muy probablemente fallecido y no ha tenido un sustituto, pero claro, vuelvo a repetir, este no es un fenómeno concreto de Bilbao, este es un fenómeno general y desde luego gran parte de la culpa la tiene la crítica taurina y la crítica de toros que se ha hecho en estos últimos años que en realidad en vez de formar al público sobre todo ha contribuido a desorientarlo. Hemos hablado hace poco de eso, es decir, más que crítica taurina ahora lo que son son publicistas taurinos y lo que quieren pues es un público dadivoso y un público ignorante y un público que otorga los triunfos con facilidad y al revés, el aficionado exigente es puesto en la diana, es siempre atacado, es siempre vilipendiado, ¿por qué? Porque el aficionado exigente no lo pone fácil y por lo tanto es un obstáculo al que se enfrentan los toreros, entonces pues quieren vernos desaparecer. Bueno, pues eso sucedió, es decir, el triunfo de Luis David Adame con los Torre Estrella pues desde luego es un triunfo que desde un punto de vista de la exigencia del aficionado entendido pues es un triunfo absolutamente discutible porque estuvo muy por debajo de los toros pero no es menos evidente que esas orejas fueron pedidas por el público que fuese a los toros a Bilbao. Por lo tanto, es decir, tenemos que intentar meter más público en la plaza pero también hay que formarlo, las dos cosas. Claro, Luis David cortó oreja y oreja y eso dio lugar a que entraran a la sustitución de Pablo Aguado en la corrida del jueves día 22. Sustitución que dio mucho que hablar y de la que luego haremos una referencia. Pero vamos, de este lunes lo que verdaderamente he destacado fueron los toros de Torre Estrella y sobre todo el tercero florista. El tercer espada de la terna fue Álvaro Lorenzo que con un lote ni fun y fa pues tuvo una actuación muy gris, limitada a tirar líneas. Martes, corrida de Zalduendo para el primer cartel interesante, no, no el primer cartel interesante, pero el martes fue el primer cartel de figuras de la feria, toros de Zalduendo para Enrique Ponce, Diego Urdiales y Ginés Marín. Gracias por ver el video. Ya he dicho que la Correa de Zalduendo fue una corrida noble pero de poca raza, de fuerzas justas y Ponce pues con un lote pues un lote vulgar de toros nobles que vestían con la cara media altura pues bueno, pues estuvo correcto. Ponce luego daría mucho que hablar pero en la corrida siguiente, ese día cumplió. Urdiales toreó bien un toro al primero de su lote pues le toreó con su concepto clásico y le mató muy bien. Cortó una oreja, luego el otro no le dejó hacer nada y Ginés Marín yo creo que protagonizó uno de los momentos más estelares de la feria del que no se ha hablado que es cómo toreó con el capote al sexto de la tarde. Ginés Marín en el sexto de la tarde dio una serie de verónicas que desde luego ha sido lo más caro que se ha visto de toreo de capa en las corridas generales de Bilbao donde general se ha toreado muy poco con el capote. Bueno pues a este sexto de la tarde Ginés Marín le toreó muy asentado con las manos muy bajas con mucha naturalidad con esa elegancia sencilla que él tiene porque no es nada manerado y le toreó con tal suavidad y con tal con tal suavidad y con tal sutileza que la gente no se enteró pero toreó muy bien con la capa Ginés Marín y luego yo creo que la faena de muleta desde luego no estuvo al nivel del toreo de capa pero fue correcta el toro era un toro muy pronto era un toro muy alegre pero quizás perdía las manos en algún momento pues Ginés no fue capaz de de medir bien las alturas para que el toro no se cayera sí que es cierto que el toro era muy pronto y cuando los toros son muy pronto pues es muy difícil pues torear a media altura sin que te enganches se tiende a bajar la mano y ahí el toro puede perder las patas pero bueno la faena fue correcta yo creo que hubo hubo pasajes buenos pues con la naturalidad y la elegancia de este torero hubo buen toreo con la mano izquierda pero lamentablemente pinchó pinchó en todo lo alto pero pinchó y yo creo que perdió un triunfo importante pero Ginés Marín es un torero que de vez en cuando hace cosas extraordinarias quizá cosas que llegan poco al tendido porque digamos que siempre la masa pues se fija por toreros más espectaculares pero desde luego hace cosas que son muy importantes porque es la difícil facilidad lo más difícil es torear con sencillez y con naturalidad y a veces torea con una limpieza y con una perfección que resultan frías pero que es muy buena y ya digo que toreo con el capote de maravilla y que es un torero al que hay que tener al que hay que tener en cuenta está entre altibajos a veces los altibajos no se dan entre un toro y otro es que se dan entre los muletazos de una misma faena o sea está por cuajar hay que tener en cuenta que el toro actual pues es un toro que exige mucho los toreros tardan en cuajar como 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 primeras figuras o sea desde que cambió el toro en los años 70 y el toro fue mucho más grande y tuvo mucha más edad a los toreros les cuesta les cuesta mucho más cuajar por ejemplo pues Julio Robles tardó 10 años por decir uno bueno pues entonces pues está en ese proceso en este mismo momento Ginés Marín de cuajar de asentarse pero de vez en cuando pues deja alguna ráfaga de gran toreo y por lo tanto yo creo que es un chaval al que tenemos que tener en cuenta la corrida de Victoriano pues la corrida de Victoriano fue una corrida fue una gran corrida de toros creo y con Victoriano y con Garci Grande y con alguna otra ganadería pero muy particularmente con Victoriano y con Garci Grande pues se habla de estas dos ganaderías se habla con mucha injusticia porque en la tertulia parece que son ganaderías de borregos y tal ¿no? y yo cuando voy a las plazas veo otra cosa veo toros muy bravos y toros que exigen mucho ¿eh? también se coge la brocha y se suele pegar un brochazo encima del encaste de Omec se condena por entero al encaste y sí efectivamente hay un montón de ganaderías de encaste de Omec que están descastadas y que no nos interesan pero no es menos cierto que luego hay toros muy bravos de encaste de Omec y hay ganaderías importantes y hay ganaderías que exigen a los toleros y hay ganaderías que desbordan a los toleros y hay ganaderías que les hacen sufrir por ejemplo Victoriano del Río y Garci Grande con respecto a Victoriano del Río el miércoles en Bilbao bueno pues el primer espada de la terna fue Antonio Ferreira tuvo un primer torososo con el que tiró muchas líneas pero el cuarto ya fue un toro importante el cuarto fue un toro grande el cuarto fue un toro para hacerle una gran faena y lo que hizo Antonio Ferreira fue meterse inmediatamente en la oreja y empezar a pegar muletazos hacia afuera y empezar a quitar la muleta de la cara del toro para que el toro no repitiera ese toro fue importante y Antonio Ferreira no lo quiso ni ver luego como lo mató también cuarteando y sacando el brazo y sacando el brazo de mala manera ¿no? estuvo francamente mal Antonio Ferreira y vuelvo a repetir ese toro cuarto fue un toro importante el Juli pues también tuvo toros importantes muy particularmente el quinto de la tarde que fue un toro que manseó mucho en el caballo pero fue un toro que después en la muleta envistió con mucha categoría con mucha profundidad con mucha alegría un toro un gran toro en la muleta sobre todo por el pitón izquierdo y vimos pues esta nueva versión del Juli que a mí no me gusta absolutamente nada a mí me gustaba el Juli que todo el mundo criticaba aquel Juli que se descoyuntaba pero que enganchaba a los toros muy delante los llevaba muy toreados y empapados en la muleta y les pegaba un muletazo muy largo y muy por abajo y dejaba la muleta delante para volver a pegar otro y para volver a pegar otro y para volver a pegar otro ese era el Juli importante aquel Juli de muletazo amplio que extraía la bravura del toro en cada muletazo en muletazos larguísimos a mí este Juli esteticista que ha surgido en los últimos tiempos no me interesa nada es decir este Juli de medio muletazo esperando al toro con la muleta retrasada y que le pega un trayazo y el muletazo es cortísimo no me interesa absolutamente nada y otra cosa el Juli importante era un torero que tenía un sentido del temple quinta esenciado toreaba muy despacio y echaba los engaños con mucha sutileza y ahora en cambio los toques son muy bruscos es un torero muy violento que está todo el rato pegando muñecazos y mandando el toro fuera es un torero que no me interesa nada aunque le haya encantado yo me quedo con el Juli de siempre no con este este torero violento de medios muletazos aunque no enseñe los tirantes hace un toreo de muy baja calidad mientras que el otro el Juli de verdad hace un toreo de gran calidad digan lo que digan sus detractores y además el Juli por sus hechuras y por sus propias características nunca va a ser un torero fino nunca va a ser un torero de de compostura nunca va a ser un torero estético por lo tanto se está equivocando ¿eh? su toreo nunca va a ser nunca va a ser de una estética perfecta porque su su cuerpo no da para eso ¿eh? pero en cambio cuando echaba la muleta delante y y llevaba los toros por abajo pues en eso era un gran torero por ejemplo me estoy acordando de la faena de Cantapájaros el toro de Victoriano del río de Madrid pues yo creo que que esa es una de sus cumbres y ese era el toreo verdaderamente que le hizo importante o me estoy acordando también un toro al que cortó el rabo en Vistalegre de Madrid pues esa clase de faenas ¿eh? entonces nada pues se dedicó a lo suyo y desde luego no no me gustó nada y luego Manzanares pues Manzanares tuvo un primer toro que fue un toro ideal para 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 hacer ejercicios de estilo pues un toro muy noble un toro que solo iba cuando le llamaban bueno pues estuvo correcto ¿eh? digamos que aquí sí que existe un empaque que no hay donde el Juli pues exhibió ese empaque y le mató bien y le cortó una oreja y luego le salió el celebérrimo Ruiseñor este toro fue un toro de bandera se comía el caballo en dos puñazos interminables apretando debajo y luego el toro era un brazo de mar en la muleta muy pronto muy alegre desbordó completamente a Manzanares por el pitón izquierdo pero totalmente desbordado ya sabemos todos que Manzanares con la mano que se siente seguro es con la mano derecha y que con la mano izquierda nunca lo ha visto claro entonces cuando el toro le repitió tanto pues le desbordó totalmente con la zurda se ha llegado a decir que por este pitón el toro no era tan bueno era igual de bueno que por el pitón derecho lo que pasa es que Manzanares no lo ve tan claro con la derecha no lo ve tan claro con la izquierda como con la derecha y ese fue el problema es decir con la mano izquierda tiene un muletazo muy corto y con mucho toque hacia afuera y el toro no permitía eso al toro había que empaparle y llevarle totalmente tapado porque era un toro listo con la derecha hizo un enorme esfuerzo esfuerzos que no suele prodigar era consciente creo de que con ese toro no se podía dar un petardo y había que intentar estar a buen nivel con la derecha hizo un esfuerzo y dio dos o tres series mucho más arrebujadas y toreando mucho más con la panza y toreando mucho más hacia adentro de lo que en él es habitual y luego le mató claro porque en eso Manzanares desde luego no hay discusión cortó una oreja a un toro de dos y un toro de dos y un toro de más de consagración entonces pues bueno pues Manzanares pues es un torero pues ya le hemos definido muchas veces tiene una espada implacable reivindica la importancia del primer tercio lo que le hace cortar orejas sus faenas son hemiplejicas siempre mucho mejor con la derecha que con la izquierda y eso pasó también ahí que el toro le desbordó por el pitón izquierdo pero no es no es menos cierto que por el pitón derecho hizo un gran esfuerzo y es de las veces que le hemos visto pues más asentado y llevando al toro más toreado o sea estando por debajo del toro hizo cosas meritorias delante de un toro que desborda al más pintado jueves la mejor entrada de la feria casi tres cuartos porque coincidían en el cartel Ponce y el Juli que como todo el mundo sabe tienen una trayectoria muy importante en Bilbao en los últimos años sobre todo Ponce que ha llegado a torear setenta tardes en Bilbao el cartel en un principio era magnífico porque estaba anunciado Pablo Aguado Pablo Aguado fue sustituido por Luis David Adame que como ya hemos dicho el lunes había cortado una oreja en cada toro la verdad es que la feria se ha resentido mucho por las sustituciones porque ya hubo que sustituir hace un mes a Roca Rey que estaba anunciado dos tardes pues por Ferrera en una tarde y por Cayetano en otra bueno pues a última hora por una voltereta en Gijón pues hubo que sustituir también a Pablo Aguado y la empresa decidió sustituir a Pablo Aguado por Luis David Adame que el lunes había cortado una oreja y una oreja se habló mucho de la sustitución porque claro todo el mundo decía que es el torero de la empresa que hay que agradar al capitalista mexicano y luego además también pues se decía que desde luego era una sustitución muy inferior a la categoría del torero que por lesión pues se había caído del cartel la auténtica verdad es que luego cortó una oreja y una oreja ¿cómo las cortó? pues un poco fue el calco fue el calco de lo del lunes es decir con un lote muy bueno muy bueno muy bueno con un primer toro suyo de mucha calidad bueno con un lote de mucha calidad porque el primero suyo tuvo mucha calidad pero el segundo también pues unas faenas muy embarulladas llenas de muletazos amontonados pero mató mató bien y cortó una oreja de cada toro otra vez se repitió lo mismo es decir faenas de nula calidad pero la estocada buena y oreja pedida por el público y aquí matías gonzález pues desde luego demostró que es el mejor presidente que hay ahora mismo en españa claro matías gonzález se ve obligado a dar la primera porque el reglamento pues dice que la primera la da el público y aunque no le guste no tiene más obligación está obligada a darla pero claro la segunda ya es potestad de la presidencia y matías gonzález desde luego defiende el prestigio de bilbao e hizo muy bien en el sexto de la tarde no dar las dos orejas a luis david porque había estado muy por debajo de un toro de gran calidad es decir la primera la da el público y no tiene más remedio que darla pero desde luego la segunda donde ya sí que hay que hay que aquilatar categorías y calidades pues desde luego hizo muy bien guardándose el pañuelo y aguantando una bronca feroz porque desde luego esa no era una faena de dos orejas en bilbao teniendo en cuenta las exigencias que ha habido toda la vida para cortar dos orejas en bilbao estuvo muy bien pero de todas maneras luis david adame con todos sus defectos porque es un torero como digo excesivamente bullicioso y excesivamente bullidor de poca calidad y un torero además pues que tiende a torer despegado pues a pesar de todos los defectos de luis david adame dio un baño a dos monstruos consagrados dio un baño a ponce y el julie ¿por qué? porque a pesar de todos los defectos que acabo de decir estuvo con disposición queriendo agradar al público mientras que los otros dos toreros pues dieron una imagen muy pobre de sí mismos y desde luego habría que habría se lo tendrían que pensar porque la corrida de garcía grande que no ha sido premiada por ningún jurado pues es que envistieron todos y es muy raro que en una corrida envistan los seis toros pues aquí envistieron y eso es lo que hace preocupante la actuación de Ponce y el julie porque un torero veterano puede quitarse un toro que no le gusta del medio lo que verdaderamente es preocupante es estar a un nivel tan bajo con unos toros tan buenos el primero de la tarde fue un toro muy alegre muy pronto muy repetidor con un buen pitón izquierdo y Ponce pues lo toreó muy despegado y echándoselo constantemente para afuera en una labor absolutamente desconfiada quizá la peor vez que le hemos visto en Bilbao y creo que de las 70 tardes que ha toreado Ponce en Bilbao a lo mejor le habremos visto 68 pues desde luego de una imagen muy pobre una imagen triste una imagen en contradicción con una de las carreras más gloriosas más sólidas y más estables de la historia del toreo y eso vimos pues a un Ponce echándose el toro pegando toques hacia afuera un Ponce que se quería poner bonito de modo inoportuno porque al toro había que llevarlo y un Ponce que desde luego estuvo muy por debajo de un gran toro pero es que el cuarto fue un toro muy noble y aquí primero la primera parte de la faena consiste en tirar muchas líneas y luego ya intenta torearlo pues un poco más arrebujado pero ya se puso muy pesado sonaron dos avisos estuvieron a punto de echarle el toro al corral pues aquello estuvo aquello estuvo muy malamente yo lo he definido en otro sitio lo que pasó con Ponce y el Juli como el ocaso de los dioses la ópera de Wagner es evidente que el tiempo no pasa en balde que nadie es eterno y tampoco son eternos Ponce y el Juli con respecto al Juli pues tuvo también un primer toro quizá el que menos se embistió fue un toro que se dejó un toro noble un toro que se pudo torear pero quizá fue el de menos calidad pero luego tuvo el gran quinto el gran quinto fue un toro muy importante con una gran embestida sobre todo por el pitón izquierdo una embestida pronta por abajo larga y otra vez pues volvimos a ver el Juli de últimamente con los medios muletazos pegando unos toques violentísimos y desde luego siempre por debajo del toro y luego ya lo del Julipié que esa es otra por lo tanto pues lo que es preocupante no es que una figura veterana no quiera ver a su lote o que esté mal con una corrida mala lo que es preocupante es estar así de mal con una corrida tan buena porque esa corrida ellos mismos hace 20 años lo hubieran cortado todo y todo el mundo hubiera salido toreando toreando de la plaza y no es la primera advertencia recordemos la feria de Salamanca del año pasado con otra corrida de Garci Grande por cierto donde el señor Rocarrey pegó un baño oceánico a Ponce y al Juli pues esta vez el baño ha corrido a cargo de Luis David no fue oceánico porque porque Luis David pues es un torero vamos a decir no es un torero pues como digo con un toreo perfecto pero desde luego por disposición y por actitud y como mató desde luego el baño se lo dio y siendo un torero que no nos gusta pero las cosas como son Luis David salió de lo todo y los otros pues estuvieron allí pues a verlas venir con todos los muy buenos esto es así el baño no fue tan oceánico como el que les dio roca en Salamanca pero baño hubo por lo tanto el señor Ponce y el Juli se lo tendrían que pensar y tendrían que pensar en un nombre en concreto en Lagartijo porque se parecen bastante Lagartijo quizás el torero del siglo XIX que tuvo una carrera más larga durante muchos años compartió cartel con Frascuelo digamos que llevando a efecto la competencia más larga y más leal que ha conocido la historia de la fiesta pero claro Lagartijo perdió las facultades empezó a arrastrarse en las plazas y tuvo una tristísima despedida en el año 1893 donde fue matando 6 toros en todas las plazas significativas del país y donde fue despedida con almohadillas en todas acabó muy mal pues un torero con una trayectoria ejemplar ha habido varios que les ha pasado dicen que la suerte más difícil del toreo es la de retirarse a tiempo hay muy pocos toreros que han tenido la lucidez de retirarse en plenitud de facultades y en su mejor momento normalmente la mayoría se ha retirado tarde y mal quizás la excepción quien hizo eso muy bien hecho la excepción porque ha habido muy pocos fue precisamente Diego Puerta pero desde luego con la imagen que dieron Ponce y el Juli el jueves pasado en Bilbao yo creo que tendrían que ir pensando ya en retirarse evidentemente pues a Ponce le vi con desconfianza la lesión del mes de marzo en Valencia pues fue una lesión muy seria y probablemente eso le llene de dudas además le veía cuando no estaba toreando a lo mejor estaban colocando el toro en el caballo y él estaba allí en la cabeza del caballo pues como pisaba como se miraba la pierna y desde luego eso con respecto a Ponce y con respecto al Juli un toro de Victoriano del Río en el año 2013 en Sevilla que le cogió pues desde luego parece que esa cornada fue bastante más importante de lo que en un principio pareció porque es otro torero distinto desde ese momento y cada vez se ve más por lo tanto hay que saber decir hasta aquí y hay que saber dar la vuelta al vaso sería una pena que dos trayectorias tan admirables pues quedaran en entredicho por unos últimos años pues que no estén a la altura de la trayectoria que se lo piense y que se ve más Corrida de Jandilla, el viernes, y con ella, el acontecimiento de la feria. Corrida de Jandilla desigual, donde hubo de todo, también malo, y lo malo le tocó al señor Diego Urdiales. Diego Urdiales tuvo un lote que quizá ha sido el lote más saborío de toda la feria de Bilbao. Pero sí que quiero destacar la actitud de Urdiales. Creo que tuvo el peor toro de la feria, que fue el toro cuarto de Jandilla. El toro cuarto de Jandilla al principio parecía un toro ni fun y fa, un toro como todos los demás, pero a partir de las banderillas se empezó a desarrollar mucho. Bueno, la verdad es que nunca se desplazó ni nunca pasó del capote, pero acabó siendo un toro en la muleta, pues un toro muy complicado. Un toro que se metía hacia adentro, un toro que no humillaba nunca, un toro listo, un toro con enorme brusquedad. Por todas estas manías del toro, por todos estos defectos del toro, estaba totalmente justificado aliviarse con él. Los alivios están precisamente para esta clase de toros. O sea, aquí estaba justificado el meter el pico, los toques fuertes, el echarse el toro para afuera, ¿por qué? Porque el toro se te metía para adentro. Bueno, pues a pesar de todas las dificultades del toro, Díaz Gurdiales le quiso torear siempre como si fuera bueno, poniéndole la muleta totalmente plana. Y muchas veces se le metió por el sobaco el toro. Bueno, entonces es una cosa que es digna de ser elogiada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los toreros utilizan los trucos hasta para torear los toros fáciles, los toros bollantes, los toros claros, los toros buenos. Y meten pico, lo echan para afuera, bla, 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 bla. Y en cambio, Díaz Gurdiales, con un marrajo donde está justificado toda esta clase de alivios, el tío no se toma ningún alivio y le pone la muleta plana. La faena no tuvo ningún resultado efectivo porque el toro lo impedía completamente. Pero yo creo que la actitud hay que resaltarla. Hay que resaltarla en unos momentos de un asfixiante toreo especulativo, de toreo despegado, de toreo hacia afuera, de toques bruscos. En un momento donde el toreo estándar es ese, que llegue un señor como Díaz Gurdiales, intentando torear bien, bien y con ajuste y pasándose los toros cerca, incluso a los toros malos, eso es digno de ser alabado, con independencia del resultado, aunque no haya resultado. Pero yo lo halago. Y desde luego es una reivindicación del toreo más de verdad en unos momentos donde reina la mentira. Y yo desde luego tomo nota y lo tengo bien apuntado. El segundo espada de la terna era Cayetano, que como ya he dicho, había entrado en la corrida sustituyendo a Roca Rey al Socaire del triunfo de Pamplona. Pues tuvo un lote muy noble, un lote a menos, un lote que desde luego dejó estar, un lote que no molestó. Y no me voy a extender mucho sobre la actuación de Cayetano, pues dio la misma imagen de precariedad técnica y de desaliño en las formas que da siempre. Pues es un torero que verdaderamente, como todos sabemos, está en las ferias por unas circunstancias que no tienen nada que ver con lo taurino. Lo que pasa es que, claro, le fue bastante mal en esta corrida. ¿Por qué? Porque a Cayetano, ¿cuándo le va bien? Pues a Cayetano le va bien en un cartel de figuras, en un cartel de toreros populistas, en un cartel donde la plaza está llena de señoras. Mientras que el cartel era muy inadecuado para él, porque toreaba por delante y por detrás, o tenía por delante y por detrás, a dos toreros que torean muy bien. Y a dos toreros que, sobre todo, llevan a la plaza a aficionados. Entonces, había mucho aficionado en la plaza, que no consintió el toreo precario de Cayetano. Ese mismo toreo que se había aplaudido hasta el delirio en Pamplona, aquí no coló ese día. Y ojo, que el público de Bilbao ya hemos hablado largo y tendido de su degradación, pero ese público degradado ese día no había ido. El público de Bilbao, quienes estaban en la plaza, pues fueron los señores aficionados que habían ido a ver a Urdiales y a Pacureña. Y entonces le midieron con muchísima severidad a Cayetano, como hacía tiempo. Entonces, pues bueno, el hombre hizo lo que pudo, porque desde luego la buena voluntad no se le puede discutir, pero a pesar de hacerlo lo que pudo con mucha buena voluntad, pues desde luego está muy por debajo de lo que se debe exigir a un torero de ferias. Y desde luego el público le zurró. Y por fin, tenemos que hablar de Pacureña, que desde luego fue el protagonista de la tarde y el protagonista de la feria, porque todo lo demás que hemos visto, pues ha habido cosas que han estado bien, ha habido cosas que han estado menos bien, pero bueno, los otros triunfos, pues digamos que están dentro de lo que es el nivel normal. Quien verdaderamente puso cara la plaza de la feria de Bilbao fue la actuación de Pacureña, que es lo que se salió de lo normal. Y que desde luego yo creo que ha sido de los grandes momentos de la temporada 2019. Quizá solo los trasteos de Pablo Aguado hayan tenido esa intensidad estética y emocional. Solo esos trasteos, los de Pablo Aguado. Son los trasteos de Pablo Aguado a principio de temporada y lo de Pacureña en Bilbao. Se encontró con el mejor toro de la corrida, el toro tercero. Un toro bravo que fue alegre al caballo y que luego tuvo muy buena embestida en la muleta. Y empezó muy bien. Empezó muy quieto, pasándose al toro muy cerca, con unos estatuarios que pusieron al público de pie. Pero luego la faena se vino un poco abajo porque atacó mucho al toro. Se puso muy cerca, quiso dar muletazos muy curvos y eso paró al toro. Luego remontó la faena con una serie muy intensa con la mano derecha. Se tiró a matar una estocada de entrega quedándose en la cara y cortó dos orejas. Quizá la segunda un tanto excesiva. Pero digamos que la faena de este tercer toro, como ya he dicho, pues tuvo momentos muy brillantes pero también hubo un cierto altibajo. Bueno, pues así quedó la cosa. Dejó una muy buena tarjeta de visita, pero desde luego lo importante estaba por llegar. Y lo importante tuvo lugar en el sexto, que por cierto fue un toro muy normal. Fue un toro noble, pero un toro que tampoco se distinguía por la largura del viaje ni por humillar mucho, un toro noble. Un toro simplemente que deja estar. Pero aquí ocurrió lo importante. Y aquí habría que hablar de un concepto muy importante en el toreo que es el acople. Que era un término que se utilizaba mucho antes, en los años 60, en los años 70, y que se ha dejado de utilizar. Y a mí me parece un término perfecto para definir una situación que se produce en las grandes faenas. Acople. ¿Qué es el acople? Pues el acople es cuando el torero es capaz de llevar la muleta a la exacta velocidad en la que enviste el toro. Y el acople se ve muy pocas veces. Muchas veces, cuando intentan torear despacio, como es tan difícil torear despacio, el toro consigue su objetivo. Entonces puntea la muleta, toca la muleta y digamos que el muletazo se desluce. Si pasa el muletazo ya es sucio, o a lo mejor no pasa al conseguir su objetivo y se queda en mitad de la suerte. Y el torero se tiene que quitar. Eso pasa. Otras veces, para evitar precisamente eso, y para intentar torear limpio, el toreo es ligero. O sea, la muleta va con un poquito más de velocidad que la embestida del toro. El toro pasa, el toreo es limpio, pero se paladea poco, porque es rápido. Cuidado con la rapidez también, porque claro, si la rapidez es excesiva, el torero puede quedarse descubierto, el toro le puede ver y le puede coger. Pero normalmente el toreo limpio suele estar a una velocidad ligeramente superior a la embestida del toro. Lo que es dificilísimo de ver es el acople, que es torear exactamente al ritmo del toro. Bueno, pues la faena de Pacureña al sexto toro de Jandilla fue un prodigio de acople. Desde el primer muletazo hasta el último, no hubo ni siquiera un engancho. Entendió a la perfección las características del toro. Vio que atacando mucho al toro, el toro se le podía quedar. Y tuvo el valor, porque Pacureña es un torero que tiene mucho valor, tuvo el valor de esperar hasta el último milímetro y a partir de ahí tirar. Y tiró, y tiró, y tiró. Y las series salieron totalmente suaves, totalmente acopladas, totalmente rimadas, totalmente despaciosas. Y ligó con un gran pase de pecho, rematado al final de la longitud del brazo y dejando pasar a todo el toro por debajo. Y cuando ya el público era consciente de lo que estaba allí pasando, entonces llega el gran cambio de manos del final de la faena, que fue extraordinario. Se enroscó al toro, también con un acople perfecto. Y llegó la estocada, una estocada impecable. Un auténtico volapié, como se mata el volapié, que es perfilando en corto y por derecho. Esta vez el señor Matías no tuvo ninguna duda y sacó las dos orejas de un golpe. Porque era verdaderamente importante. Y esta faena es lo que dio categoría, auténtica categoría, a la Feria de Bilbao. Y esta faena probablemente haya consagrado a Pacureña. A Pacureña le vimos de novillero y en sus primeros momentos de matador, cuando nadie le hacía caso, trazos de toreo muy largo. Y dijimos, pues este torero puede ser interesante. Luego ya, pues a raíz de un adolfo en la Feria de Otoño, empezó a ser un torero interesante. Ha tenido altibajos, son inevitables. Pero desde luego esta faena, la de el viernes 23 de agosto de 2019 en Bilbao, pues le pone arriba del todo. Y hacía mucho que no sabía torear tan despacio, que es lo verdaderamente difícil en el toreo, llevar a los toros despacio. Que muy pocas veces se ve. Y le pone, pues desde luego, desde luego, en máxima figura del toreo. Por lo menos en la consideración de los aficionados. Luego ya saben que el asunto del negocio de los toros es un asunto a veces bastante vil y bastante rastrero. Pero desde luego, en la consideración del aficionado, ahora mismo está en lo más alto. Y ese toro le ha consagrado. Y pase lo que pase, de aquí al futuro, porque el futuro, el porvenir no está escrito en ninguna parte. Desde luego, esta faena le consagra. Aunque ya no haga nada más. Que esperemos que haga muchas cosas más. Pero aunque no hiciera nada más, esta faena le consagra. Y esta faena le consagra porque es de los toros que he visto torear más despacio en mi vida. Y he visto unos pocos toros. Aquello fue muy importante. Y por cierto, fue un hito, porque desde 1965 no se cortaban cuatro orejas en Bilbao una misma tarde. Por cierto, las cortó el cordobés un torero con una estética muy diferente a Pacureña, pero un torero tan intenso como él. La intensidad, otra cosa que define verdaderamente a los toreros importantes. ¿Qué es ese? La intensidad, otra cosa que define la campana de Francia, pero una vez. La intensidad, otra cosa que define la campana de Francia. La intensidad, otra cosa que define la campana de Francia. ¿Qué es ese? Sábado. Bueno, pues, corrida decepcionante de Fuenteimbro con un cartel que no tenía sentido, verdaderamente. Yo el cartel del lunes, calificado por muy flojo, yo soy un cartel que defiendo. Era un cartel de toreros jóvenes y los toreros jóvenes tienen que estar en las ferias. En cambio, el cartel del sábado era un cartel que no tenía sentido. Pues finito, pues otra vez. Tenía poco sentido. Y el único que justificó, desde luego, su presencia fue Juan Leal, que ha sido también de las cosas importantes de la feria. Cartel que no atrae al gran público, tampoco atrae al aficionado, como resultado, pues, entrada floja. Y corrida de Fuenteimbro muy decepcionante. Por lo visto, el ganadero se ha justificado diciendo que esta no era la corrida, que se le rompieron un montón de toros, se le pegaron en el campo y tuvo que traer lo que tenía a mano. Y, desde luego, corrida que desluce una temporada importantísima de Fuenteimbro, porque una de las más grandes corridas que hemos visto este año fue la de Fuenteimbro en Sevilla, que fue cumbre esa corrida. También fue buena la corrida de Valencia, que, por cierto, es la que resucitó a finito, por cuatro detalles. Tampoco estuvo nada mal la segunda corrida de Madrid, con muchos toros malgastados. Fuenteimbro es una gran ganadería. Pues, sin embargo, la corrida de Bilbao, pues, una corrida con algún toro aprovechable, pero no es menos cierto que fue una corrida, pues, con muy poca fuerza y muy poca raza. Finito, íntimo amigo del ganadero, abría el cartel. Le han hecho unas críticas asombrosamente buenas. Yo allí no vi nada. El primer toro tuvo un cierto temperamento, una cierta exigencia, y lo único que hizo fue ponerse en la oreja y tirar líneas. Y el otro fue un toro muy noble, pero un toro muy, muy, muy flojo. Y, bueno, se quiso poner exquisito, pero también todo muy lineal y al hilo del pitón. O sea, finito, por rescatar algo, alguna media verónica cuando estaba colocando el toro en el caballo. Pero, vamos, pues, finito, pues, es un torero que, desde luego, pues, está en lo que lleva, en lo que lleva, o sea, está en la misma tónica que lleva durante muchísimos años. Pues, un torero, pues, simplemente de tirar líneas. Y bien que me lamento cuando lo digo, porque finito ha sido uno de... Desde luego, ha sido el mejor novillero que he visto, sin lugar a dudas. Y, desde luego, cuando tomó la alternativa y en sus primeros compases como matador de toro, yo fui muy partidario de él. Pero, desde luego, es un torero que ni mucho menos ha cumplido con las esperanzas que hizo brotar. Garrido. Pues, Garrido, el hombre está totalmente descentrado, no está en su mejor momento. Tuvo un lote que, además, pues, se rajó pronto. Pero él tampoco estuvo acertado. Bueno. Y el protagonista de la corrida, Juan Leal, que, por cierto, también, igual que a finito, se le ha tapado muy bien y se le ha justificado, se le ha justificado en casi todas partes una tarde, pues, muy mala. De modo sorprendente, Juan Leal ha tenido críticas muy duras y críticas muy malas. Cosa que me sorprende, porque normalmente los toreros jóvenes, pues, suelen ser tratados con benevolencia. Y mucho más si se arriman como perros, porque eso no se le puede discutir al señor Juan Leal. Juan Leal se arrima mucho, ¿eh? Y los toreros valientes son muy necesarios en la fiesta, son tan necesarios como los toreros artistas o como los toreros de oficio. Y, desde luego, son toreros a los que hay que respetar porque arrimarse es muy duro. Y la prueba de que arrimarse es muy duro es que casi la mayoría prefiere no arrimarse. Es muy valiente. Y da la impresión de no sufrir delante de los toros. En Pamplona, el día de Miura, si está fino con la espada, corta cuatro orejas a los Miura, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Le da igual la ganadería, ¿no? Es una cosa que no le afecta. Y en Bilbao estuvo muy valiente. Me recuerda Ojeda. Porque luego se ha hecho una interpretación de Paco Ojeda, después de que Paco Ojeda se haya retirado, se ha hecho una interpretación libre de Ojeda, quedándose solamente en lo superficial y pisando el terreno de Ojeda, pero cuando ya hemos pegado cien mantazos al toro y el toro tiene la lengua afuera. No, no, eso no era Ojeda, ¿eh? Ojeda, en sus buenos tiempos, se ponía en ese terreno al quinto muletazo, ¿eh? En la primera serie ya estaba ahí dentro, ¿eh? Bueno, pues este Juan Leal hace lo mismo. En la primera serie ya está encima del toro, imponiendo ese toreo de cercanías. En el toreo de cercanías es muy bueno y llega mucho al público. Porque, claro, cuando el toro tiene la lengua afuera, ponerse muy cerca no emociona a nadie. Pero cuando el toro tiene toda su pujanza a ponerse tan cerca y ver que puede ser arrollado en cualquier momento, pues aquello tiene mucha emoción. Por lo tanto, pues eso, la primera faena fue una faena muy de cercanías, una faena muy ojedista y cortó una oreja. Y luego, al otro, yo creo que le entendió muy bien. Y, sobre todo, lo que demostró en el quinto es un torero que le funciona la cabeza y que es un torero capaz de variar el concepto si las circunstancias lo aconsejan. Porque el quinto era un toro muy noble, pero de poquita fuerza. Y aquí no hizo el ojedismo. Bueno, lo hizo muy al final. Pero aquí, al principio, midió los terrenos. Y dio sitio al toro para que el toro no se le viniera abajo. Por cierto, el inicio de rodillas fue muy bueno. Con un toreo de rodillas muy ligado y muy templado. Luego, fue capaz de construir una faena pasando al toro con ligazón para que no se le viniera abajo. Luego, el final fue intenso. Mató bien y cortó otra oreja. Oreja y oreja. Y cuidado con este, que tiene mucho valor. Y cuando los toreros tienen ese valor, pues suelen funcionar y son muy necesarios. Y este torero va a funcionar. A lo mejor, por esas cosas que pasan y que no son nuevas en el toreo, pues a lo mejor, entre los aficionados de paladar, puede tener detractores. Pero este es un torero que puede llegar a torear mucho y que puede ganar mucho dinero. Porque, señores, el valor siempre se ha respetado en la fiesta de los toros. Y siempre ha sido una forma legítima de ser figura del toreo. Por lo tanto, yo, desde luego, le tengo el mayor de los respetos al señor Juan Leal. Al que todavía no he visto arrugarse con ningún toro. Con ninguno. Y le he visto ya con muchas clases de toro. Y luego, la corrida de Miura. Pues bueno, la corrida de Miura nos dio una enorme alegría. Primero, nos dio una enorme alegría por la presentación. Porque, últimamente, veíamos Miuras raros, Miuras muy cárdenos, Miuras bajos, Miuras con morrillo. Miuras que no tenían la chula tradicional de Miura. Entonces, al asomarnos al corral y ver aquellos Miuras que eran como los de toda la vida, pues alargaos, agalgaos, altos, con los ojos saltones, con mucho castaño. Pues la corrida ya solo de presentación, pues la verdad es que nos encantó. Y luego nos encantó el juego. Y otra cosa, ya salimos muy satisfechos de la corrida de Pamplona. Por lo tanto, se confirma una tendencia al alza. Y yo creo que los Miura han recapacitado. Han visto que tienen que criar el toro de toda la vida. Que es el que espera el aficionado. Y es el que ha hecho famosa la ganadería. Para ver toros nobles y toros sin fuerza, ya tenemos 5 millones de ganaderías. Miura era todo lo contrario. Miura era la presencia espectacular y un toro que lo vende muy caro. Entonces, la corrida fue muy interesante. Fue una corrida primero que no se cayó. Hubo algún toro con más fuerza que otros o con menos fuerza que otros, pero la corrida no se cayó y luego tuvo toros importantes. Y habría que destacar los dos castaños, precisamente. El toro primero y el toro sexto. Que fueron dos toros muy importantes. Dos toros con pujanza. Dos toros que embistieron siempre. Pero dos toros, además, que dieron posibilidades para triunfar. Dos toros que repitieron mucho en la muleta. Al estilo de Miura, sin humillar mucho, pero repitieron mucho. Y dieron mucha emoción. Pero luego, el segundo, sin llegar a la excelsitud de primero y sexto, punto bueno. Cuarto y quinto fueron dos toros, pues, encastados. Pues, quizá el menos interesante, el tercero. Que, por cierto, era el que tenía menos hechuras de Miura. A López Chávez le tocó uno de los grandes Miuras, el primero de la tarde. Estuvo muy correcto. Le torió con cierta limpieza. Pero yo me quedé... O sea, a mí me supo a poco. Me quedé con ganas de más. El principio de Fan estuvo bien, pero en un momento concreto tenía que haber atacado. Y tenía que haber apostado más. Y luego, con el cuarto, que era más listo, pues, estuvo con mucho oficio. Porque López Chávez tiene muy buen oficio y conoce bien al toreo. Octavio Chacón, pues, sigue perdido. No fue capaz de confiarse con el primero que fue bueno. Y luego, aún haciendo un importante esfuerzo con el quinto, pues, fue un esfuerzo a mi juicio insuficiente. Y quien de verdad estuvo bien, una vez más, es Manuel Escribano. Manuel Escribano quizás sea el mejor torero de corrida dura. Y Manuel Escribano es un torero, además, que los toros le han asesinado. Le han pegado fortísimo. Acordémonos del toro de Adolfo Martín, que estuvo a punto de matarle en Alicante hace unos años. O de la cornada de este año, del toro español de Adolfo Martín también. Uno de los toros, grandes toros de San Isidro, muy fiero. Bueno, le han cogido muchísimo. Pues, se levanta de la cama, sin mirarse a las heridas y con los bríos renovados. Ya he dicho otras veces que Manuel Escribano recuerda a Paquirri. Con la lidia total que practica. Fue a Portagallola con los dos miuras. Que, por cierto, dio las largas cambiadas con limpieza. También dio alguna larga cambiada en el tercio. Banderilló todos los toros. Mata bien. Pues, lo que era un torero total, como era Paquirri. Pero, luego, además, es que es un buen muletero. Es un muletero de trazo largo y capaz. Le tocó el gran sexto. Yo creo que, además lo he hablado con él. Yo creo que el problema de la faena en el sexto es que es un torero tan poderoso que atacó tanto al toro que lo paró antes de tiempo. Se administra al toro de otra manera y lo ataca menos al principio. A lo mejor, en lugar de un orejo, hubiera cortado dos. Él me dice, sin embargo, que tenía mucho miedo a que los muletazos le salieran enganchados. Y que por eso le bajó la mano antes de tiempo. Es su criterio. Pero, desde luego, brilló su lidia total. Es un matador. Es implacable. Es decir, mientras el resto de los toreros sufren una enormidad con esa clase de ganaderías, él no sufre nada. Y va a darlo todo siempre. Es un torero muy poderoso. Dicen que no es exquisito. Hombre, es que en esta vida no se puede tener todo. Pero tiene muchas cosas. Puede con los toros, domina los tres tercios, siempre queda bien, por dura que sea la corrida. Es un torero al que yo le tengo un enorme respeto. Y una enorme simpatía, porque han estado varios toros a punto de matarle. Y otra cosa. Mientras que hay ciertas cornadas que se está hablando meses y meses y aquello parece que ha sido la mayor tragedia de la historia del toreo, hay de otras cornadas que se habla muy poco. Y que son gravísimas a veces. Bueno, pues, Escribano, un toro estuvo a punto de matarle en Alicante. Y ahí le tenemos. Sin ninguna duda, sin ningún miedo, venido arriba. Y, desde luego, cuando se está así en el toreo, pues yo creo que al final tendrá premio. Y premio gordo. Bueno, y aquí lo dejamos, porque al final he estado una hora hablando de toros y toreros en Bilbao. Pero, claro, esta feria, como ya he dicho al principio, tiene un enorme trasfondo político. Y hay una enorme incertidumbre hacia el futuro. Por lo tanto, pues, hay que hacer una nueva entrega solo hablando de eso. Nos vemos ahora mismo en Al Toro por los Cuernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!